Hoy quisiera, hoy quisiera, hoy quisiera, hoy quisiera dedicarme una letra a esa sigilla que por Facebook se publica hablando de la tarú Se lo canto despacito para que pueda atenderme, pero sin cambiar la goma, me envíe a ver todo el sur Que tú sepas, señorita, que está hablando de una tierra donde reina la belleza, la sonrisa y la luz donde la gente saluda, porque pasa pisanía, donde la mayor tragedia no va a pasar una alegría así son la gente del sur Lo siento por ti, ya quisiera tú, pero amanece cuando sale el sol, detrás de una sierra o de pronto entrar, cerquita del mar, un atardecer en un ticolor, bailando de rojo para sus noces y sabrás, de aquí vio la luz Piso de morir la mano en el padre con la alicante De la que se enluda, la bueno, la bonita y el caracol Juan Ramón, Jiménez, la loda, la flor y el cabalón Paco de Lucía, el Espíronca Escúchame un consejo, la gente en su antes de reírte de un andaluz Primero mi amor, primero te daba la boca